Doña Noelia está sacando a los barrios del atraso que llevábamos de tantísimos años. La prueba de ello es que el plan de asfalto este año se ha faltado la paralela aquí de la asociación de vecinos, se ha terminado la calle Turquesa, se ha terminado la calle Gema y se ha hecho la calle Jare de punta a punta, o sea que es larguísima. Estos barrios se asfaltaron en el año 80, 80 y uno, y desde entonces no se había faltado ninguna calle. O sea, estaba como desde entonces sin tocar, entonces se va notando, hombre, se nota mucho. Porque el Ayuntamiento de Cartagena es el que está sacando a todos los barrios del atraso que llevábamos tan grande, pero aquí te puedo decir que se le ha cambiado el techo a la asociación de vecinos, que eso tiene 360 metros, se le ha puesto aparte de aire acondicionado a todos los niños, se han puesto todas las emergencias, se han puesto instalaciones nuevas, en fin, que se puede correr más, pero desde luego llevamos una velocidad maravillosa. Darle la gracia a la señora alcaldesa por la preocupación y la entrega que tiene por los barrios, en especial yo desde luego este, estamos súper contentos, por lo que quiero darle la gracia en nombre de todos los vecinos. No sería menos que quiero darle la gracia a don Diego Ortega, con Tejar en parte de altura, y al terremoto vecinal que ahora mismo hay en el Ayuntamiento, que es doña Cristina Mora Fernández de la Vega. ¡Gracias!